¿Sabías que la desparasitación regular es esencial para mantener la salud de tu mascota? Los parásitos pueden causar problemas de salud e incluso pueden transmitirse a los humanos. En Coopeagri tenemos una amplia variedad de productos y servicios para desparasitar a tu mascota de forma segura y efectiva. Visítanos hoy mismo. Coopeagri Clínica Veterinaria. Mascotas sanas. Familias sanas.